Una noce en el camino Una noce en el camino Yo no la cambio por nada Yo no la cambio por nada Aunque se llegue cansado Que me gusta caminar Paso a paso la arena Con mi gente y mi hermandad Y mirando las estrellas Arribando la cantera Y a tarde de cantar Una noce en el camino Yo no la cambio por nada Una noce en el camino Entre guitarra y compás Entre guitarra y compás Una noce en el camino Entre guitarra y compás Una noce en el camino Entre guitarra y compás Entre guitarra y compás Con los amigos de siempre Intentando recordar Sevilla en la rociera La que fue tanto olvidar Y mirando las estrellas Arribando la cantera Y a tarde de cantar Una noce en el camino Yo no la cambio por nada Una noce en el camino Viviendo la madrugá Viviendo la madrugá Una noce en el camino Viviendo la madrugá Una noce en el camino Viviendo la madrugá Viviendo la madrugá Escuchando la cigarra y la leche que pita Hasta que amanezca el día para saltar a caminar Y mirando a las estrellas, arrimando a la candela Y andando de cantar, una noche en el camino yo no la cambio por la Una noche en el camino, que bonito es contemplar Una noche en el camino, que bonito es contemplar Una noce del camino, qué bonito es contemplar Qué bonito es contemplar El color que coge el cielo cuando llega a lubricar Y se enciende sin pecado en el viejo de luchar Y mirando a las espeñas, animando a la carrera Y hasta me descansa Una noce del camino, yo no la cambio por más Gracias por ver el video